buenas 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 miren esto con qué creen que estoy grabando tenemos nueva cámara esta cámara está totalmente desquiciada la amo y es la primera vez que la estoy usando así que estoy muy feliz muy feliz algunos podrán reconocer este lugar el maldito cuadro blanco el que hay el departamento de matrimonio estoy acá porque bueno me queda olvidar lo de mateo vamos a arrancar la mañana juntos acá a los chicos se les rompió la bacha del baño todo lo que implique agua hay que hacerlo en la cocina por eso me estoy grabando los dientes acá y obviamente hay que grabar los dientes antes de desayunar yo soy fundamentalista de eso vayamos a lo importante o sea de que se va a tratar el vídeo de hoy que es vivir un día de canje quiero que todo lo que hago hoy sea de canje desde las comidas hasta actividades todo 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 o sea regla número uno no pagar nada regla número dos pero es la regla número dos creo que no hay cuando pensé esta idea me dieron ganas de hacer no solo lugares de comida de canje sino actividades porque ir a comer de canje es creo que el canje más fácil de todos les voy a contar la primera actividad es una clase de yoga ahora son 9 y 5 de la mañana la clase a las 10 así que ahora nos vamos a preparar y vamos a yoga este es el outfit a todo esto yo estoy demasiado dura porque fui al gimnasio que a correr no sé qué voy a poder hacer bueno mateo se está bañando ya se levantó llegó manu jajaja no boluda zarpada zarpada estoy grabando vídeo que anda que en ti como les decía yo tenía pensado hacer el desayuno mi casa con mi nueva máquina de café que es de canje y las cápsulas de canje porque me da mucha paja ir a desayunar un lugar o sea yo me levanto y tengo que comer algo así que vamos a desayunar en lo mateo o sea canje de la casa de mi novio hacer el desayuno bebe querés café ok con mateo siempre nos turnamos para hacer el desayuno siempre lo hace uno otro día lo hace otro o capaz uno hace el desayuno y el otro lo graban igual que una persona haga dos desayunos es difícil yo me estreso a veces o sea no sé ustedes pero por lo menos a mí me gusta que el café sale al mismo tiempo que las tostadas de los huevos que todo esté a la misma temperatura o sea todo caliente entonces si hay algo que está tardando me pongo del horto que donde la banda? que donde la banda? arranca el día che! estoy listo para como es yoga? no se como es yoga yo tampoco se como es yoga es una clase grupal porque a la chica que la abrí me dijo pueden venir a la clase individual que tiene masajes después uy por qué no? pero justo el miércoles da clases grupales estoy emocionado por el día es un día largo el día de hoy muchas cosas por hacer tenemos ah no hay café? si hay bueno no hay café yo ya estoy calentando la leche ay que triste si es un barro mamaremos leche sola desayunito tostadita huevito leche sola Matos está haciendo un panqueque avena es rico rico suba cachuva me lo unir muy miren el panqueque mateo le quedo re bien aprendí era mejor les voy a contar como conseguí este canje de clase de yoga alguien que es la chica que nos va a dar la clase había escrito hace bastante y nada me había invitado básicamente a una clase de yoga y nada por el propósito del video dije bueno voy a buscar el mensaje empiezo a buscar el mensaje no lo encontraron lo encontraba lo encuentro y le respondí que me recopaba ir y si podía grabar porque estoy haciendo un video y me dijo que si se recopó no estamos yendo a la clase estamos llegando tarde claramente osea son y 50 y tenemos 10 minutos para llegar y hay que estacionar vamos a llegar tarde pero bueno con clase no? vamos a llegar vamos a llegar ¡Gracias! 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 Salidos de la clase de yoga ¿Voy a ser sincero? Sí Me estresó más de lo que me relajó ¿Por qué te estresó? Aparte de que no me daba la elongación para hacer ni dos de las 20 posiciones ¿Sabes cuándo me empecé a relajar? ¿Cuándo? Cuando nos hizo poner las piernas para arriba y tenernos la cintura Sí, ahí me relajé Pero igualmente no llega al piso ni de onda Yo llegué arriba Me mantuve Y después cuando nos hizo acostarnos y nos vino a hacer masajes Yo en un momento le iba a agarrar la mano y decir Quédate Quédate haciendo masajes a mí No te vayas con otro Aparte en un momento Yo dije ¿Me vino a hacer masajes a mí? ¿Me quiere levantar? Me gustó Me gustó No es para mí Lo di una vez por semana La verdad No sé si se verá En la grabación Pero yo en la primera media hora de clase Estuve haciéndole así a la cámara, eh No, bebé 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 Tuve ruina la clase Es que bebé No digo que no haya estado buena Buenísima Gracias Kappa Por los masajes Pero me estresó un poquito más de lo que me relajó al principio En un momento me decía Posición de niño ¿Y cuál es la posición de niño? Que se yo para que la posición de niño Pero boludo te digo ocho veces posición de niño Yo sabía cuál era La posición de niño me hace romper todas las rodillas La posición de niño me relaja menos que la mierda A mí me re gusto chicos A mí me re gusto ¿Qué hora es? Son las 11 de la mañana Yo te quiero buscar mi auto del taller lamentablemente Y después nos veremos para el almuerzo Que también va a ser de canje ¡Yum! De vuelta en el auto Esta vez vamos a almorzar Ya son las 12 y media creo Vamos a ir a nuestro lugar favorito Que a esta altura si no saben cuál es nuestro lugar favorito Es lo de Facu El mejor lugar del planeta tierra para comer Ya tenemos buena onda con lo de Facu O sea no les puedo mostrar cómo hice el canje Porque tenemos el whatsapp del chabón que trabaja ahí Y le hablamos y vamos Yo no me banié después de la clase de yoga Yo no me banié después de la clase de yoga Yo no me banié después de la clase de yoga Me venía a baniar igual Vamos a comer ¿Qué? 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 What the fuck Llegando Llegando Es acá Es tipo literalmente una casa El lugar Bueno Ya nos sentamos Tienes que comprarte un micrófono Tienes que meter la segunda compra Si Mateo me vende la otra cámara Si Mateo me vende la otra cámara me compro el micrófono nuevo Tendrás que portarte bien para ser recompensada Estás portando mal Serás castigada Bueno Acá siempre nos dan la carta Ya sabemos que pedir Así que ni la tengo que mirar ¿Vamos a pedir entrada? Yo estoy para entrada Pero ¿Sabes qué? Con Bartu siempre nos pedimos nachos con carne Que es nachos, cheddar, mozzarella y carne Pero ¿Sabes para qué estoy hoy? Porque hoy es miércoles Hay un solcito lindo Estamos bien vestidos ¿Hay buenas B? Estoy para unos langostinos empanados Oh... Bueno, pegamos langostinos Porque te puedo conseguir ese deseo Y dos limonadas Encima en este lugar tenemos una teoría De que dos vasos de limonada Tienen más contenido que una jarra de limonada Y sale más barato Siempre nos ofrecen la jarra de limonada Pero les terminamos diciendo no Queremos los vasos No es una teoría Es una realidad Siempre que venimos Te dicen Bueno, ¿Qué quieren tomar? Una limonada Y yo digo En vaso Y ellos me dicen No, es mejor en jarra El tema es que el vaso Trae un poquito más Un poquito más que la jarra Divido a dos Y eso lo comprobé Preguntándole a los mozos Y un mozo me lo dijo Así que le he ganado el sistema Te pedimos de entrada Unos langostinos Yo de prato te voy a pedir El Rap Cesar con pollo Yo Rap Cesar pero con pollo gris Y dos limonadas puede ser ¿Dos vasos? No, dos vasos Listo Gracias Les ofrecio la jarra Siempre Mañana tenemos un evento Que es bastante elegante Y hoy tengo que ir a buscar el outfit Con Uma Mi estilista Me encanta decir estilista Así que después de acá Vamos a hacer eso también Tengo varias cosas que hacer Tengo que pasar varios contenidos Porque tengo varias marcas Diciéndome apurate flaca Pásame lo que tenés que hacer Así que tengo que hacer unos tiktoks Ya llegaron las limonadas Mostra tu limonada mate Que por lo que ven son enormes Y es la limonada más rica de todas estas Porque no, no es artificial Va, es lo que creo yo Para mi son limones de verdad Acaba de llegar la comida Tiene demasiada pinta La paja de 100 influencers Es que cuando te llega la comida Tenés que hacer historias Y hasta que no te caiga la historia No podés comer Y es peor cuando salís con varios influencers a comer Porque ahí todos empiezan a hacer sus historias Todos con flash Que sale, que no sale Y encima se te enfria la comida Es todo un garrón A ver Nunca estuvieron tan ricos No Bomba Mateo me dejó sola en la mesa Y siento que es muy acuardo cuando te quedas solo No chicos, con la rapidez que llegó Ya saben, influencers A comer Vamos a degustar este plato Está bueno, probalo Tiempo al tiempo Que las cosas pasen ¿Te podré pedir mayonesa por favor? Mateo es de esas personas que a todos le ponen mayonesa cuando ni siquiera lo necesita Lo necesita Miren todos los que usó yo Usó tres Le voy a poner cuatro más pedidos que sí Está muy brillante Lujo Mateo es de los que comen con la mano el rap Yo lo como con tenedor y cuchillo Porque se me hace un despelo también Hay una realidad Que claramente esto no es gratis Pero venir a comer de canje Tiene un gustito Que ir a comer no de canje No lo tiene No estás pensando en cuando te va a salir todo Total Mateo se acaba de pedir un café porque es literalmente un viejo Y el chabón le pregunta tipo jarrito grande Y el chabón le dice Le dice mitad mitad El chabón te estaba preguntando el tamaño No cuánta leche, cuánto café Me llega a traer una taza y me muero Almuerzo adentro, nuestras pantas La que tenemos que empezar a aplicar es una que nunca aplicamos Que es la de que pidamos Una entrada, un plato y un postre Y compartimos las tres cosas Miren les voy a mostrar la historia que subí Modo canje Así saben que fue canje de verdad Acá está Historia en lo de Facu Posta este lugar no lo puedo recomendar más Así que posta así Están cerca Venganse a comer acá Así que Bueno bueno Mateo tiene un problema con la bocina No pero la gente es tonta La gente es tonta No se da cuenta O sea creo que es el elemento del auto que más usa la bocina Gente En qué momento de la vida Marto pasó a estar pegada Al level De que ayer La idea era que yo la acompañe A verse la ropa Y ahora Me entero Sin que me lo diga Que ella se va a juntar con Uma Su Como se mierda Estilista Pará Sara de Outer Banks Pará Pero vení con las horas Porque yo voy a ir antes de Antes del cine Ay ya dije El evento que tenemos hoy es Una La van premiere No te rías ¿Por qué te reís? Es porque te vendiste sola Bueno El evento que tenemos hoy es la van premiere de Rápidos y Furiosos 10 Uff que locura Tremendo Saben que es lo peor gente Que Martina no se vio ninguna Y me dice Ay tranqui me veo Te lo resumo así no más No Te perdiste Te perdiste Esto es cine Puro cine Rápidos y Furiosos Una de las sagas Más reconocidas a nivel mundial Te perdiste amor Te perdiste Culos No como era la canción La de 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 El La de La de La de La de bueno ya vamos al local vamos a elegir ropita acá me empecé a probar ropa sabíamos que el chaleco iba a ir porque nos había encantado y estábamos probando con que me lo ponía ese pantalón como que no nos convencía tanto también me probé esta pollera que estaba buenarda pero quedaba mal con el chaleco entonces descartada este pantalón estaba bueno quedaba bien porque el chaleco y el pantalón tenían costuras blancas pero atrás me hacía culo de pañal pero el tema es el tajo en el culo ahí pero es canchero me gusta es interesante a mí me gusta con botas esto fue un éxito tiene la bolsa querida nunca se me hubiera ocurrido mezclar tipo el vestido con el chaleo con la pollera todo salió de este cerebro aquí tenemos dos opciones de outfit una del pantalón otra vestido con pollera y mañana vamos a decidir pero nada estés feliz opiniones 10 de 10 como más? estoy contenta si no queda cool queda muy cool por alguna razón terminamos en el light Mateo se consiguió las Air Force 1 y se las va a comprar están muy decididos están re baratas baratas a precio argentino chicos como les decía ahora el evento es la M1 premiere de Rápidos y Curiosos 10 solo una cosa tenés que tener en cuenta lo más importante es la familia Mateo está con esa frase desde que llegamos acá y lo bueno es que canta María Becerra quiero escuchar la canción de María Becerra te imaginas que está María Becerra en la M1 premiere de Rápidos y está con mis primeras zapatillas hace años sí que soy la cuarta y pesito sí la joya ya estamos en la M1 premiere me acaban de decir que viene María Becerra o sea yo no lo puedo creer y encima no sólo de eso vamos a la zona ahí y la vamos a ver la película con María y los amigos qué tenés para decir? que si vas en la película no estés cuestionando lo que pasa en la película me robó el pacto me robó el pacto que te imaginaba lo mismo que yo para mí tenés que disfrutar todo lo que hacen Porque si vas a cuestionar que no les pegan un tiro Que te hacen 20 volteretas con el auto Y van a la luna con auto Te vas a pasar mal Está hablando mucho Está hablando mucho, ¿eh? Mucho texto, ¿no? Saltear Me maltratan Me maltratan Supuestamente viene María Becerra, como les dije Y yo y Domi queremos ir a entrar a la prensa Que tenemos pulsera Para pedirle una putísima foto Pero nos da mucha vergüenza Y María Becerra no estaría llegando, la loca Así que nada, estamos acá afuera esperando Yo me estoy meando Y no quiero ir al baño Porque típica que voy a mear Y llega María Becerra Todos me pagan la foto Menos yo Eso no va a pasar ¿Cómo, cómo? Tirame la frase, tirame la frase inspiradora Yo tengo una frase Yo tengo una frase La familia es lo primero Yo, María Becerra ¡Flar! Estamos a próximos pasos de María Becerra Tres pasos, listo Tenemos que pasar por la alfombra Supuestamente posar Nadie nos va a pagar la foto con nosotras Claro, como si fuésemos tipo Alfombra roja y paparazis Claro, como que Le chupamos un huevo a todo el mundo Pero nosotros tenemos la foto con María Sí o sí Vamos a ver si la conseguimos, chicos Mostrar la foto a un metro María está ahí La toma la gente Última toma antes de la película, chicos Ya estamos con Pochoclos Con agüita No conseguí la foto con María Becerra Me quiero pegar un tiro Y por eso Estuvimos desesperando Con dos y media hora Y no pasó Después de la película Les cuento Qué onda Capaz me hago fan De rápido sufrió voz Así que nada, ante todo Gracias por venir Gracias por hacerse presentes esta noche Queremos contarles que hay una sorpresita Antes de la película Y bueno, antes les vamos a mostrar El videoclip de la canción Fuimos de los pocos videos Que nos permitieron usar escenas oficiales De la película Quedó increíble Parece que formó parte de la película Está tremendo Así que disfrútenlo Y bueno, después vamos a ver la película Así que muchas gracias a todos Bueno, llegamos al mismo lugar de siempre, ¿no? Donde terminan todas las salidas No de canje Es lo último del día que no de canje ¿Qué pasó? Teníamos planeado una escena de canje En Big Pons Pero claro, son once y media de la noche Big Pons se gira a las doce O sea, no llegamos No nos dan los tiempos Porque acabamos de salir de la película A todo esto de la película Estuvo muy buena María Becerra estuvo Dijo unas palabras Como vieron Así que me pareció cute En un momento ya me empezó a contracturar Como que Fue un poco larga, la verdad Pero esto, bueno Dale ¿Qué? Marte, un vloger Me consagré ¿Dobby? ¿Lloraste? Me deshidraté Pará, ¿qué es mi momento? Pará, es 18, cumplimos mes ¡Ay, feliz! ¡Eso también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pará, 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 pota Contá por qué lloraste Me deshidraté, chicos Me pareció una escena Me cae de risa Y a la vez lloré Tipo, deshidratada Es que me pareció muy triste En un momento El pequeño vi O sea, el hijo de Toretto No lo spoilees Ah, bueno, es verdad No importa Queda colgando el auto No sé Vos me habías salido Tipo, faltaba la idea Pero la escena no era triste Yo creo que no era triste Yo lo viví mal Lo viví mal No lo puedo creer ¿Para qué te vas a pedir? No sé, capaz unas patitas, amigo ¿No? Ah, estás tibia Estás tibia Estás tibia Sí, vos que te vas a pedir Soy una magnífica gorda Bueno, los chicos están atrás pidiendo Le pedí a Mateo que me pida unas patitas Porque me comí todo un coso de pocho Pero la verdad No tengo tanta hambre Estoy un poco triste De que no pude hacer la escena de canje Como les prometí Pero bueno, chicos Ya estaba planeada la escena de canje Ya el canje estaba hablado Pero bueno, chicos Hubo clase de yoga de canje Hubo almuerzo de canje Hubo Buscada de ropa de canje Para un evento que tengo mañana Me puse un outfit Que es de canje Y vimos una película de canje Así que Yo creo que eso es Eso es bastante, ¿no? Puedo darme el lujo De comer una comida En paz Pagándola Sí Por alguna razón En un momento Empecé a grabar en cámara lenta Porque mi cámara es nueva Y no la vas a usar Y el cajero de Mac Que se llama Santi Nada, era recopado Y promocionó un tema que sacó Que se llama ausencia Y la verdad que Si no lo pongo Le arruino el momento O sea, pobre O sea, porque yo lo grabé Como el orto Muy rico Bueno Menudo panzazo, gente Tomé mucho No sé si grabé bien Algunas secuencias Que acaban de pasar En el McDonald's ¿Está llenito? Estoy lleno Pero como para Sentarme en el trono Y cagar Hacer lo que hay que hacer Y dormir con unos mimos De la tini Yo duermo en mi casa, creo Ay, te arruinó la noche ¿Por qué no dormés con él? Todo el día Cumple en un mes ¿Cuánto cumplimos? Dos años, tres meses Wow, cómo pasa el tiempo No me podés dormir en tu casa En el aniversario Pero ayer dormí en su casa Sí, pero Entonces tenés que ir vos a su casa Pero hice todo mi vida Pero hoy Ahí está Tenés que ir vos a su casa Entonces ayer ya fue a su casa Pero dormimos re incómodo Bueno, tiene su punto Lo tiene cada matrimonial La mía, ¿verdad? Tiene su punto Aparte hoy compré una aspiradora Y está el cuarto Es que no voy a aspirarse la casa No, pero digo Tengo el cuarto Muy lindo Mateo se compró la aspiradora Y le cambió el humor del día Todos comidos Todos llenitos Se termina la noche Nos vamos del MAC Un puchito Por ahí ¿Qué opinan de la película? Me encantó Muy larga Me dejó sin cuello Me dejó sin cuello Real Yo la amé, boludo A mí me reústó Ay, a mí también me reústó Y yo no había visto ninguna Me cagué de risa Lloré Sentí todas las emociones Que se pueden sentir En una sola película Bueno Si yo estoy feliz Yo estoy feliz ¡Aaah! ¡Arre! ¡Qué vera su madre! Ya llegué a mi casa Vamos a finalizar este video La verdad que me divertí mucho Gracias a todos Por ver este video Si no están suscriptos Suscríbanse, loco Suscríbanse al canal Y bueno Nos vemos en el próximo video Los amo mucho En serio En serio Adiós So we can be free ¡Gracias!